La delegada de Medio Ambiente, Laura López, el responsable de Educación, Daniel Muñoz, y la edil de Cultura, Alba Jiménez, han finalizado la entrega de libros que el autor Manuel Romero, es jefe del Servicio de la Delegación de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha realizado y en el que se incluye a Manilva. Romero, un enamorado de nuestro término, ha sido un propulsor de nuestra reserva ecológica, entre otras cosas. En su libro refleja el rico abanico de posibilidades que ofrece nuestro término, destacando su fauna y flora. Cabe recordar que el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva adquirió ejemplares de los dos tomos del libro para donarlos a los centros educativos y a las bibliotecas.